Desde el primer momento que yo te tuve frente a mi De todo me dijo que tu eras para mi No pude olvidarte, dejar de pensarte y ahora te tengo aquí Escapemos de todo sin miedo Y como explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella Y como explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan Si yo estoy loco por ti y tu estas loca por mi Que hago yo perdiendo la cabeza por ella Perdiendo la cabeza por ella Si yo estoy loco por ti y tu estas loca por mi Que hago yo perdiendo la cabeza por ella Si te tengo a ti La cabeza me da vuelta aunque no quiera Se supone que no siento nada por ella Simplemente ya no deja a toda hora me vela Se revela una sola llamadera Si te digo que no busco estar así Quiero estar loco solamente por ti Darling, que se busque otro que la haga feliz Que te deje el camino clean Si yo te tengo aquí Deja de irte a mi Diga lo que diga yo te quiero Si yo te tengo aquí Deja de irte a mi amor Si yo estoy loco por ti Y tu estas loca por mi Que hago yo perdiendo la cabeza por ella Perdiendo la cabeza por ella Si te tengo a ti Por favor que la cosa se aclare Necesito un mar Cuando estoy con ella solo voy a estimar Me desvelo pensando en el olor de tu pelo Cuando será la próxima vez que te veo Y sin rodeo Calmo el deseo Que me da lo que digan Si yo a mi me creo Complito tu fantasía Y hacerte mía, 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 mía Y como explicarle Que ya no siento lo que yo sentía por ella Y como explicarle Que ahora son tu beso los que me despiertan Y si yo estoy loco por ti Y tu estas loca por mi Que hago yo perdiendo la cabeza por ella Perdiendo la cabeza por ella Si tu estoy loco por ti Y tu estas loca por mi Que hago yo perdiendo la cabeza por ella Si te tengo a ti Mía Así como suena Y por ti no reggaeton Abra mateo Si yo te tengo a ti Igo Music Si yo te tengo a ti Solo Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti